Damos comienzo a Fierros del País. Class 930, año 2013, lista para trabajar cabezal RU450, 3.250 horas, 250.000 dólares, financiada a 5 años. Máquinas Rousy, para fabricar alcantarillas y caños de hormigón, nuevas, todas las medidas, desde 340.000 pesos. Peugeot 208, 1.5 Allure, sin techo transparente, 19.000 kilómetros, único dueño, inmaculado, 660.000 pesos. New Holland TL75, año 2008, acepta canje, sin financiación, 6.872 horas, 34.200 dólares. Dos terrenos en 197 y Panamericana, 752 metros cuadrados construidos, 600 metros cuadrados aproximadamente, y 400 metros construidos, 1.200.000 dólares. Venta de radio LU11, con hotel de 16 habitaciones en Tranquilauken, excelente ubicación, 1.000.000 dólares, precio conversable. Navarro, Sociedad Anónima, máquinas e implementos agrícolas. Pala de arrastre Giaroli, de 2 metros con 3 horas de uso, con cilindro hidráulico nuevo, engomada, 110.000 pesos. FIAT 980, doble tracción, 100 HP, muy buen estado general, 24.000 dólares financiado. Excelente campo de 1.273 hectáreas en Picanilleu, Río Negro, a 40 kilómetros de Bariloche, 1.250 dólares la hectárea. Sanelo por desmonte, Mercedes 1518, reparado, topadora, puya embujador, ponchos, rolo de 3 metros con cajón sembrador, 1.970.000 pesos. Venta o alquiler, apto hotel, oficinas, geriátrico, ubicación Fátima, ruta 8, kilómetro 59 y medio, en alquiler, 180.000 pesos. Venta, 580.000 dólares. Yondir 4420, 120 HP, con duales, muy buen estado, 20.000 dólares financiado.